¡Bienvenido a Cosplay Factory! ¡Empecemos! Vamos a hablar de la esterilla. La esterilla, también conocida como esterilla aislante o colchoneta, suele utilizarse como tapete o aislante para colocar los sacos de dormir o hacer yoga. En sí es un material sintético que está confeccionado a partir de la EVA. Por lo tanto es similar a la goma EVA, pero no es exactamente lo mismo y no posee todas sus propiedades. Es un material bastante económico. Aquí, por poco más de 2€, puedes conseguir una lámina de 1,40m x 50cm, con un grosor de 6mm. Por lo que no solo es un material económico, sino que además rinde bastante. La podemos utilizar para confeccionar cascos, máscaras, armaduras, brazales, perneras, en definitiva todos los elementos de una armadura. También se suele utilizar para hacer armas de soft combat. Ahora vamos a ver con qué materiales la puedes sustituir si no dispones de esterilla. El primero de estos materiales es la goma EVA. El segundo, el cartón pluma. E incluso la puedes sustituir por cartón normal y corriente. Empecemos con la goma EVA. Como ya hemos dicho, la esterilla se confecciona a partir de la EVA. Por lo tanto, uno de los materiales con la que lo podemos sustituir es la goma EVA. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es el grosor, ya que habitualmente la goma EVA que encontramos con facilidad es la de 2mm, que por cierto también es relativamente barata. Sin embargo, para conseguir el mismo grosor que la esterilla, tendríamos que unir varias capas, o intentar encontrar goma EVA más gruesa. Como por ejemplo la de 4mm o la de 10mm. Sin embargo, estas son bastante más caras si las comparamos con la esterilla. Otro de los materiales por la que la podemos sustituir es el cartón pluma. El cartón pluma, al ser mucho más rígido que la esterilla, se convierte en un material más difícil de curvar, por ejemplo para hacer brazales o perneras. Por lo que para ello tendríamos que irnos a grosores como el de 3mm o como mucho el de 5mm. Tenemos que tener en cuenta que al sustituir la esterilla por el cartón pluma, vamos a restarle movilidad y flexibilidad a la pieza. Por lo tanto, tendremos que sopesar si queremos más resistencia o más movilidad en la pieza. El último de los materiales por el que lo podemos sustituir es el cartón normal y corriente. En este caso, las especificaciones son similares a las del cartón pluma. Sin embargo, modelar y doblar el cartón es mucho más fácil que hacerlo con el cartón pluma, aunque también es mucho más endeble y se puede romper con facilidad. Y como en el caso del cartón pluma, también le va a restar flexibilidad y movilidad a la pieza. Ahora vamos a ver cuáles son los adhesivos más recomendados para unir piezas de esterilla. Hay 3 adhesivos que son los más recomendados para unir piezas de esterilla, tanto con ella misma como con otros materiales. El primero es la cola de contacto. El segundo, la cola o silicona termofusible. Y el tercero, el adhesivo de montaje. Comencemos con la silicona termofusible. Este es el adhesivo más utilizado por mucha gente, ya que es relativamente económico, fácil de usar y adhiere las piezas de forma casi instantánea. No obstante, hay que tener en cuenta que si no lo manejas con cuidado puedes quemarte o quemar la pieza, y que si la pieza se va a someter a temperaturas altas, es posible que la unión ceda. Sin contar con que si la pieza sufre algún que otro tirón, también es muy probable que se separe. Por otro lado, también entra en juego una función estética, ya que en ocasiones las uniones pueden quedar vistas, y tienes que trabajar más la pieza para que no se note el pegote de silicona. Sin embargo, este adhesivo lo puedes utilizar para unir casi cualquier cosa con la esterilla. Ahora vamos a ver la cola de contacto. Para mí, este es el adhesivo más versátil de todos, y de hecho es el que más suelo utilizar, ya que no solo proporciona una alta resistencia y dureza, sino que también su unión es prácticamente instantánea. Una de las mayores desventajas que tiene la cola de contacto es que una vez estén unidas las piezas, es muy complicado separarlas, por lo que tienes que tener especial cuidado cuando estés haciendo una unión, ya que en la mayoría de los casos no hay vuelta atrás. Con este adhesivo también puedes pegar la esterilla a otro tipo de materiales. Ahora vamos a hablar del adhesivo de montaje. Este último adhesivo es de los tres el más caro, y solo recomiendo su uso cuando no hay otra opción, es decir, cuando no consigues adherir la esterilla a otro material, ni con la silicona termofusible, ni con la cola de contacto. En el mejor de los casos, este adhesivo seca en 10 minutos, aunque no obtiene su máxima adherencia hasta pasadas 24 horas. Sin embargo, como ya he dicho antes, de los tres adhesivos, yo me quedo siempre con la cola de contacto, ya que para mí es el mejor de los tres, y aunque el coste sea superior al de la silicona termofusible, su rendimiento es mucho mayor. Ahora vamos a ver trucos y consejos para trabajar con la esterilla. Cuando empezamos a trabajar con la esterilla, una de las primeras problemáticas es que está enrollada, y para que se mantenga recta para poder cortarla, tenemos que ponerle pesos para sujetarla en su posición. Sin embargo, si queremos ahorrarnos todo este jaleo, lo único que tenemos que hacer es aplicarle un poco de calor con la pistola decapadora, eso sí, por las dos caras. De esta manera veremos como la esterilla poco a poco se va enderezando, y una vez que la tengamos recta, tendremos una superficie óptima para trabajar. Una de las técnicas que podemos aplicar en la esterilla es la del bajo relieve, y podemos utilizar esta para hacer grabados o bajos relieves en la esterilla. Para ello solo tendremos que realizar el dibujo que queremos en la esterilla, y luego con la ayuda de un cúter, hacer un corte superficial siguiendo todas las líneas del dibujo. Después de asegurarnos que hemos cortado bien todas las líneas, solo tendremos que aplicarle un poco de calor con la pistola decapadora, y vemos como el dibujo va cobrando forma. Si quieres saber más acerca de esta técnica, dejaré un enlace en la descripción al vídeo correspondiente donde hablo de esta. Ahora vamos a ver cómo eliminar el relieve que existe en la parte trasera de las esterillas. En este caso este relieve es lineal. Si queremos eliminarlo, lo único que tendremos que hacer es aplicarle calor con la ayuda de la pistola decapadora. Si no dispones de una pistola decapadora, puedes utilizar un secador de pelo potente. Como podemos ver, con la acción del calor, las líneas se van borrando, y la esterilla regresa a su forma original. Ahora vamos a ver cómo darle algo de resistencia a la esterilla. Como podemos ver, la esterilla en sí es un material bastante fácil de romper. No es necesario hacer mucha fuerza para que esto ocurra. Sin embargo, si cogemos una tira de fieltro, y se la adherimos con la ayuda de la cola de contacto, tendremos como resultado un trozo de esterilla casi irrompible. Después de mucho tirar y estrujar la esterilla, apenas se ha hecho una pequeña grieta en la misma. Sin embargo, con la esterilla que no tiene el fieltro, vemos que con poco esfuerzo se rompe sin dudarlo. Así que recuerda, si quieres hacerte una pieza de armadura de esterilla y quieres que su resistencia sea la máxima, no te olvides de añadirle fieltro en su interior. Otra de las ventajas adicionales que tiene el fieltro, es la de disipar ligeramente el calor, ya que la esterilla es un material que cuando se calienta genera mucho calor, y si lo tenemos directamente en contacto con la piel, vamos a sudar bastante, aparte de que puede resultar bastante incómodo. Por lo que siempre es recomendable forrar el interior de la pieza de esterilla. Realmente puedes utilizar cualquier tipo de tela, no hace falta que sea fieltro. Yo utilizo el fieltro porque es de los materiales más económicos que existen. Por último vamos a dar un truco adicional para obtener no solo más resistencia en la pieza, sino que su forma se mantenga con mucha más facilidad. Como ya sabemos, si le aplicamos calor con la pistola decapadora, podemos deformar la pieza de esterilla, pero eso no quita que con el tiempo la pieza vuelva a su forma. Para asegurarnos que la pieza continúe con la forma que nosotros queremos, lo más recomendado es alambrar la pieza. Para ello solo tendremos que colocarle un trozo de alambre en la parte interior. Como podemos ver, la pieza no solo mantiene su forma, sino que además ha ganado cierta resistencia. Si combinamos esta técnica con el paso anterior, obtendremos un resultado bastante óptimo. Si quieres saber más acerca de esta técnica, dejaré un enlace en la descripción al vídeo correspondiente donde hablo de esta. Y bueno, esto es todo lo que tengo que decir de la esterilla. Si crees que me ha faltado algo, o no has entendido alguna de las cosas que he dicho, deja un comentario y lo contestaremos lo antes posible. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y que te sirva ayuda para tus próximos cosplays. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si te interesa lo que hago, apoya al canal a través de Paypal o Patreon. Si tienes alguna duda, deja un comentario. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo tutorial!